Música Los saludamos una vez más desde la Gobernación de Norte de Santander para informarles sobre las actividades realizadas por el señor Gobernador William Villamizar Laguado junto a su equipo de trabajo. Bienvenidos a Norte para Todos. El gobernador de Norte de Santander y su equipo de trabajo recurrieron las calles y avenidas deterioradas del barrio El Colzac, tradicional sector residencial de la capital norte santandereana. El objetivo era comprometerse ante los residentes de dirigir una partida presupuestal para la rehabilitación al menos de 5 kilómetros. En el barrio Zulima la gobernación recuperó el único escenario deportivo con que cuentan los residentes, cuya afición al fútbol es de las más tradicionales de la capital norte santandereana. Sí, esto es parte de los recursos que en la asamblea del departamento se dispusieron y que el señor Gobernador quería invertir en la ciudad de Cúcuta. Es parte mucho más del 30% que comprometió el señor Gobernador. Acompañando al señor Gobernador en las correrías que hace por los diferentes municipios hoy en este sector de la ciudad en la cual está cumpliendo el compromiso del arreglo de la cancha, uno de los pocos escenarios deportivos que le quedan a la ciudad porque paulatinamente hemos perdido canchas de fútbol. Previamente el Gobernador William Villavizar Laguado recorrió unos 5 kilómetros de calles y avenidas en mal estado del tradicional barrio Colzaca. Aquí se comprometió a repararlas en cumplimiento de lo anunciado a los cucuteños sobre destinar el 30% del presupuesto de gastos 2009 a la malla vial de la ciudad. Tenemos una inversión de recursos propios cercanos a los 40, 50 mil millones de pesos. Yo creo que estamos ya por lo menos en un 20% y vamos a seguir avanzando en ello. No se puede olvidar que estos son los sitios donde la gente se reúne para jugar un partido, donde la juventud salen unos buenos deportistas, donde los mayores recuerdan las historias y por eso yo pienso que lo que está haciendo el Gobernador es buscando una identidad. Hasta el momento se han invertido en vías de Cúcuta con dinero del departamento de unos 14 mil millones de pesos. Y en Norte de Santander el proyecto de construcción de un tercer puente internacional en la vía Agua Clara-Guarubito-La Fría ya se encuentra en proceso de socialización en cuanto a las vías que se verán comprometidas en el ambicioso proyecto binacional. El proyecto que busca la construcción de la interconexión vial Agua Clara-Guarubito-La Fría está en estos momentos en su fase de socialización con la comunidad del sector por parte de las autoridades colombianas. Es la primera fase, esto se espera para el segundo año, en el 2010, es decir, para que cada una de ellas tenga en un feliz término y obviamente con esto nos estamos acercando lo que muchos hemos pretendido estar más cerca hacia Vía La Fría. La idea es trabajar de manera concertada estos proyectos viales para que todas las necesidades de la comunidad sean atendidas por parte del diseñador del proyecto. La idea es entregar un proyecto adecuado que favorezca a toda la comunidad de la región. Ingenieros de la Universidad Industrial de Santander son quienes pondrán en marcha el estudio técnico del ambicioso proyecto. Bueno, la vía que se está proyectando es una vía de doble calzada con una corona de ancho de 12.3 metros, dos carriles, uno en la dirección hacia Venezuela, otro en la dirección hacia Colombia, con vermas a lado y lado de 2.5 metros y tiene unas estructuras para atravesar los ríos Pamplonita, los ríos Guarumito, dos estructuras importantes de puentes que permitirían la conexión. El avance de este proyecto contribuirá de manera decisiva al fomento del comercio regional y la integración permitirá incrementar el intercambio de bienes y servicios en la frontera común de los dos países. Hemos llegado al final de un norte para todos en el día de hoy. Recuerden seguir visitando nuestra página en internet www.nortedesantander.gov.co Tengan todos ustedes un excelente día.